el filtrado de los petrovideos editorial los irreverentes petro anuncia que se presentará en la fiscalía como víctima de la filtración de los vídeos de su campaña política algunos medios de comunicación este portal fue uno de los medios que recibió copia de ese material fílmico a través de un correo electrónico remitido el 8 de julio de 2022 y en el que la persona que lo envió dijo que como militar desde la colombia humana decidió revelar una verdad frente a lo que ha pasado en estas elecciones el límite moral debe caracterizarse por la necesidad de no degradar el debate ni condicionar la honestidad y la ironidad política quien mandó el correo electrónico con los enlaces desde los que podía descargarse copia de las reuniones de la campaña admitió haber hecho parte de las mismas y en todo lo de queja expresó que la lucha por el poder adquiere sentido si es racional pero presencial o escuchar como se evidencia en los vídeos anexos de las reuniones que voy a enseñar en las que directa o indirectamente participe y conocí la forma en la cual maquinaron los argumentos por los que había que sacar del camino como ellos mismos lo han mencionado demoler al que se enfrente a gustavo petro en varios casos repiriéndose a pajardo gaviria pico y hoy a rodolfo hernández evidentemente un correo anónimo en el que fue encriptada la dirección ip de remitente pero en el mundo digital siempre quedan huellas y este portal tiene plenamente identificada a la persona que por instrucción de un dirigente político muy importante el gobierno de gustavo petro envió esa información los irreverentes recibieron los petroviarios la tarde del 8 de junio de 2022 11 días antes de que tuviera lugar la segunda vuelta presidencial así que gustavo petro debería aprovechar su visita a la fiscalía para decir la verdad lo primero no se trata de una chuzada por tratarse de conversaciones realizadas a través de plataformas digitales como zoom o google web las mismas fueron grabadas por quienes se encargaban de la organización y convocatoria a las mismas evidentemente ese material no se guardó con la debida diligencia y copia del mismo fue invulido por alguien que participó en los encuentros lo cierto es que si hay alguien que debe dar las explicaciones del caso ese es el embajador de colombia ante la pau y sospechosamente protegido por gustavo petro armando benetti villanea sería interesante que petro indagará por lo que sucedió en la oficina particular que benetti tiene en el sector de chapinero en bogotá por los servicios que en los tiempos de campaña le brindaba cierto experto en asuntos digitales también es prudente que el mandatario de los colombianos se haga la siguiente pregunta porque en las muchas horas de grabaciones filtradas no hay una sola intervención en la que benetti que en mal parado con el ánimo de eliminar pistas los famosos vídeos fueron enviados a la redacción de este portal que ha sido precisamente el que más ha denunciado las actividades criminales de benetti mira el flamante diplomático que en qué cabeza cabe que el ordenará filtrar información contra petro a un medio que lo ha desenmascarado y a cuyo director el benetti ha amenazado en los peores términos pero esa no es la discusión gustavo petro quiere poner a su fiscal de bolsillo investigar el caso de los petrovídeos pero una sudadita puede salir de mal porque es de nuevo el revitente los mismos dejó una rutilante huella digital que más temprano que tarde será encontrada por los expertos de la fiscalía que asuman la investigación y el asunto se le devolverá al presidente colombia como un boomerang y Gracias por ver el video